Iberis amara o carraspique blanco por su nombre común Esta especie vegetal es perteneciente a la familia de las Brasicaceas, haciendo la pariente del col y el borocoli. Es nativa de Europa Meridional y Central y del Norte de África en Argelia. Es una planta herbácea que alcanza de 1 a 4 decímetros de altura, muy ramificada y amarga. Las hojas son oblongas o lanceoladas, espatuladas y agudas, con 2 a 4 dientes en cada lado. Las flores son de color blanco o lila y se agrupan en un corimbo laxo alargado y su fruto es una silicua redonda. Su parte utilizada son las semillas, los tallos, las raíces y las hojas. En cuanto a sus propiedades y beneficios, contiene principios activos como el glucoiberocido y el glucoqueirolócido, los cuales al hidrolizarse producen isotiocianatos. Las flores contienen glucorhamnócido. Esta especie vegetal es utilizada para problemas digestivos y hepáticos. También se utiliza en el tratamiento de gota y reumatismo. Y en grandes cuantidades hay que tener cuidado porque puede producir vómitos, diarreas y náuseas. En Alemania esta especie vegetal se utiliza como tratamiento para la dispepsia. Los síntomas son Malestar estomacal Gases Distensión abdominal Eructos Pérdida de apetito Y náuseas De hecho, existen varios estudios que involucran a un total de cientos de participantes. Han encontrado beneficios para la dispepsia con el uso de una terapia de combinación herbal que contiene Iberisamara como el principal ingrediente. En combinación con Flor de matricaria, es decir, manzanilla Hojas de menta Menta piperita Alcaravea Raíz de regaliz Orosus Raíz de angélica Y melisophicinalis También un estudio doble ciego, controlado con placebo en 120 personas con dispepsia, evaluó la combinación descrita anteriormente. En conclusión, se encontró que el tratamiento de cuatro semanas con Iberisamara fue más efectivo que el placebo para reducir los síntomas de la dispepsia. También en otro estudio doble ciego, pero ahora de 60 personas con dispepsia, el uso de la combinación herbal fue más efectiva que el efecto placebo. Además, un estudio doble ciego comparativo encontró que ambas combinaciones de Iberisamara fueron igualmente efectiva que el medicamento estándar, Cisaprida. En cuanto a sus contraindicaciones y efectos secundarios, se debe de evitar en mujeres embarazadas o que estén en proceso de lactancia y evitar también en menores de edad. Si se consume en grandes cantidades, puede causar náuseas, vómitos y diarrea. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, ¿Qué usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven? Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.